Ya se le quitó los modornos Ya se lo manda a los bravo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué está haciendo? ¡Oye! ¡Ya lo vio! ¡Ya lo vio! Mira a él como la hace mira Mira lo avienten y hace coraje ¡Ay! ¡Nos llamó delicioso! ¡Ahhh! ¡No me aseguramos que lo regaña! ¡Ay! ¡Ay! ¡Poblito! 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 ¡Como si así le vean a él! ¡Andale! ¡Ay! ¡Pero que suene! ¡Ay! ¡Cosa tan hermosa! ¡Ay! ¡Cosa tan hermosa! ¡Ay! 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 ¡Se los va a agarrar! ¡Taban a! ¡Ay! ¡Sales! ¡En un lugar que no vean! ¡Ay chiquita! ¡Ay en la mesita mamá que está en la esquina! ¡No! ¡Pedor amor! ¡Ahí se va la Adela! ¡No! ¡Pero que no los vean! ¡Ay! 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 ¡Ay!